bienvenidos a paseo infinito, en este episodio te presentamos algunos de los vídeos más extraños y escalofriantes que han sido captados alrededor del mundo lo que verás te dejará sin palabras, comenzamos este vídeo fue captado por un hombre en medio del bosque, él menciona que muchas veces ha ido a explorar este lugar y a lo lejos ha llegado a ver una niña que se aparece y desaparece en repetidas ocasiones, un día llevó su cámara para poder grabarlo y esto fue lo que registró y así no si ah 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 la ah 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días vamos a ver lo que registraron ¡Gracias! 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 Estaba sola en la... No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. Un guarda de seguridad notó que algo extraño aparecía en una de las cámaras, lo revisó y se llevó una gran sorpresa al ver una extraña silueta que parece moverse de un lado a otro, vamos a ver lo que se registró. No, 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 no. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal.